Me encontré con esta obra que me parece increíble, que yo la había visto de niño, a mi abuela, a mi papá, a mi mamá, y me parece que esconde una temática que además no es solamente tan común, que en un momento se hizo en el cine, se hizo muchas veces, después se hizo Mobley, se hicieron varias versiones ahora de lo que era el libro de la selva, y decir bueno, adaptémoslos a este lado, a este lado del Cuyum, a este desierto de arenas, hacerlo, y bueno, empezó desde ahí, hay que decirle a la gente que es una versión ficcionada de una leyenda, así que tiene un conflicto propio, digamos, que tiene que ver con la lluvia, con el agua, con el cuidado del agua, y con el de la fauna también, así que bueno, se adaptó a este lado del Cuyum, y también realmente un espectáculo que el otro día lo hablábamos con la gente que nos va a ver, oyentes también de la radio, de que no tiene un concepto mucho como el público del espectáculo para toda la familia, y es verdad que es para toda la familia, así que lo disfruta mucho la gente desde 5 años hasta 100 años, como decimos, a la gente le gusta mucho. Y tenés, digamos, hay bailarines, acróbatas, etcétera, un espectáculo integral, ¿no es cierto? Sí, es integral, hay una propuesta desde lo teatral, si bien que soy director de teatro, bueno, como que aplicamos un poquito también un formato un poquito más grande en cuanto a la cantidad de gente que elaboramos, a lo que se está mostrando, y sí, es integral en todo, en la música, en el concepto de vestuario, de teatro, en el narrar, de que sea también un espectáculo. Ayer lo hablaba mucho con un espectador que era muy cinéfilo, y me decía que se había logrado mucho el concepto, me lo hizo notar el de que estaba mucho más cercano, pensé que él sentía que había visto una película. Entonces, bueno, también la verdad que la idea visualmente, sonoramente, y es de las actuaciones y todo, apunta a un espectáculo que se separa un poquito de lo que es netamente teatral y que apunta a un concepto más de show, de espectáculo, bueno, también por las dimensiones, así que la gente que va a ir a ver la obra realmente ve, yo siento que veo una película, y ayer nos comentaban mucho ese concepto de decir, vi una película, me trasladó a eso, así que, bueno, tiene esa capacidad, me parece, de captar al espectador, así que está bueno. Creo que te da una muy buena idea, si vos entras, uno entra a la página en Instagram y ponés el libro del desierto, ahí te da una muy buena idea de la puesta visual de la obra. Creo que has hecho un buen panel de fotos que le explican bastante bien desde el punto de vista estético, Pancho. Sí, yo creo que en un espectáculo así de estas dimensiones la idea es, como decís, es estético, es un concepto total, global, o sea que la gente se va a encontrar con todo eso, desde que van a ver la imagen de la obra, desde que van a ver ese sentido de pertenencia también desde esa niña media huarpe, que si bien es huarpe, pero digo, desde un concepto estético, desde lo visual, desde lo musical, se van a encontrar un espectáculo que realmente los va a cautivar. Hay un cuerpo de baile de cuatro bailarines, hay siete actores, hay mucha más gente detrás, somos mucho más, somos 20 personas trabajando, la verdad que es un desafío hoy por hoy montar un espectáculo de estas dimensiones, así que la verdad que estamos muy contentos con la recepción de la gente, y bueno, nada, esperando que hasta el domingo lo puedan disfrutar, es una obra que ha sido declarada de interés cultural también por la legislatura de Mendoza, así que guarda muchos también parámetros como que está bueno para que la gente lo pueda ver, los niños lo puedan ver, como ese cuidado del agua, de la fauna estilvestre, y bueno, también un concepto de impiedad propia, ¿no? Una niña es la protagonista que se cree que pertenece a una manada de zorros y en realidad es un humano, entonces vamos también atravesando todo ese camino del personaje protagonico que es bonito, y me parece que también los niños y los grandes lo disfrutan mucho también. Nos encanta difundir este tipo de obras de calidad que se hacen en Mendoza y nos encanta tenerte entre nosotros, nuestro equipo de laburo, así que Panchito, un gran abrazo y éxito. Los esperamos, los esperamos desde hoy hasta el domingo en doble función, 15, 30, 17 horas, pueden sacar la anticipada por entrada web, y como vos decías recién también, pueden entrar al libro del desierto, 2024 en Instagram, y pueden entrarse un poquito más ahí y pueden ver de qué trata la obra. Dale, abrazo Panchito, nos vemos en seguida. Dale, chau. Gracias.